La virtual presidenta Claudia Shembo presenta a seis integrantes más de su gabinete para el periodo 2024-2030. Luis Elena González Escobar, secretaria de Energía. David Kersenovich, secretario de Salud. Raquel Buenrostro, secretaria de la Función Pública. Jesús Antonio Esteba Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes. Etna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu. Y Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público. La Organización de las Naciones Unidas pide investigación exhaustiva e imparcial sobre intentona golpista en Bolivia y pide juicios justos para los detenidos. El Gran Premio de Austria 2024 se llevará a cabo este domingo 30 de junio y será el undécimo Gran Premio de la temporada. Las acciones comenzarán mañana y viernes con la primera y única práctica libre y el sábado se hará la carrera Spring y la Quali para definir la parrilla de salida. El streamer e influencer español Cree confiesa que podría recibir una demanda por parte de Cristiano Dahl por burlarse de su relación con Ángel Aguilar en sus diferentes transmisiones en vivo y videos que se han viralizado en internet. Chau!